¿Cómo se ha convertido en esta alianza con CREA Digital? ¿Cómo se ha convertido en esta alianza con CREA Digital? ¿Cómo se ha convertido en esta alianza con CREA Digital? ¿Cómo se ha convertido en esta alianza con CREA Digital? Definitivamente CREA Digital fortalece la industria de contenidos digitales en el país, genera mayor impacto de emprendimiento en la medida en que lo que logramos es incentivar la creación de ideas, de proyectos en el mundo digital que puedan convertirse en un negocio exitoso. CREA Digital